una vez hemos accedido a clase como profesor ya estamos en disposición de crear nuestra primera clase y esto se hace dando clic en la zona superior de la derecha si hacemos clic sobre este símbolo vemos que disponemos de dos opciones apuntarse una clase aunque seamos profesor podemos realizar el rol de estudiante y crear una clase solo para los docentes daremos clic en crear nuestra primera clase nos abrirá este siguiente cuadro daremos aceptamos los términos y continuamos se nos abrirá el siguiente formulario es muy importante cómo vamos a rellenar los datos que nos solicitan aquí colocaremos el nombre para la clase recuerda que esto va a ser el título de la clase que van a ver nuestros alumnos por ejemplo computación en sesión podemos indicar el ciclo escolar por ejemplo 2020 2021 los dos últimos es opcional una vez terminado en rellenar los campos hacemos clic en crear ya hemos terminado nuestra primera clase si queremos modificar los datos anteriormente introducidos simplemente nos dirigimos al icono de la configuración este que vemos en la zona superior de la pantalla daremos clic se nos abre una nueva ventana realizaremos los cambios que fuese necesario y una vez listo daremos clic en guardar cerraremos la ventana que es la primera vez que la semana esta US es la segunda parte de la semana estuda de los campos que se llevamos a ver con la seguridad y también tenemos la segunda parte de la semana en el centro de la pandemia la